Nunca me sentí identificado con los círculos preexistentes, pero ya vimos que también el modelo de negocio actual pues es lo que está depredando y es lo que está carcomiendo ahorita la sociedad y va dirigido específicamente a otros artistas que de alguna manera se hayan encontrado en la misma situación, que son la gran mayoría, porque incluso los que luego se llaman más revolucionarios no entienden cómo podemos hacer cosas sin pasar por las burocracias. Es una profesión para valientes, la verdad. Gracias por ver el video.